Yo era feliz con mi novia y por las calles paseábamos Ella decía que me amaba, entre mis brazos lloraba Pero yo no sabía que ella estaba enterrada El tiempo casi volaba cuando yo la esperaba Pero más me preocupaba cuando yo la esperaba Lo que yo no sabía que ella estaba enterrada Era un ángel del cielo Que desde niño me cuidaba Cuando mandaron a mi padre con sus caricias me consolaba Aunque ella estaba enterrada Desde el cielo ella bajaba A llenarme de su amor Con su tierna mirada Ella es la que me protege de los problemas pasados Y desde el cielo ella baja Y ahora que ya estoy grande De mi se ha enamorado Y por eso estoy llorando Era un ángel del cielo Que desde niño me cuidaba Cuando mataron a mi padre con sus caricias me consolaba Aunque ella estaba enterrada Desde el cielo ella bajaba A llenarme de su amor Con su tierna mirada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!